Bienvenidos al Music Box Vintage, el programa donde podes encontrar todos esos clásicos que aún hoy tienen un futuro eterno. Los mejores artistas nacionales, latinos e internacionales del pop, rock y blues de los 70, 80 y 90, te lo vamos a mostrar acá en Music Box Vintage. Para empezar, rompemos el hielo con Vanilla Ice y su éxito Ice Ice Baby. Ice Ice Baby Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flows like a harpoon, daily and nightly. Will it ever stop, yo? Ice Ice Baby Tickle Ice Ice Baby Tickle ¿Cuántos recuerdos con Vanilla Ice? ¿Sabían que fue el primer rapero blanco que sorprendió al mundo allá por los 90? ¿Seguimos disfrutando de los clásicos? Hagamos una fiesta con muchos globos. You and I, in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by. Live air air cae con ninguna. who uitrib HzJV Live air cae con la Espera Encontented Especial President Que Follow Turn Du D I like it, 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 I like it. Na, 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 ¿cómo? I like it, I like it. Na, 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 ¿cómo? Red, one, hey, hey, somebody call 911. Virginia Seska, indumentaria deportiva, modernos diseños con marcas de prestigio. Admit One, Speedo, Basset Aeróbica, Buenos Aires 181. ¿Querés pedirnos un tema y recordar esas épocas? Bueno, lo que tenés que hacer es mandarnos una carta virtual a musicboxvintage.com y también puedes sugerirnos un tema a nuestro Face, Box Music Vintage. Bien, si hay un artista latino que trascendió todos los medios, ese es nada más y nada menos que John Secada. Vamos con su éxito otro día más. No perdamos el ritmo y seguimos con este tema. ¿Cómo olvidar cómo sonaba y todos bailaban juntos? Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon There we sat down Yeah, we will When we remember Zion By the rivers of Babylon There we sat down Yeah, we will Yeah, we will Yeah, we will Yeah, we will When we remember Zion When we remember Zion Let the rivers of Babylon Carried us away in captivity Required from us a song Now how shall we sing the Lord's song In a strange land Now how shall we sing the Lord's song In a strange land ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!